Sí, lo veo. No. Me sale cohetes. Me sale cohetes de ontólogos cerillos con eyector. Hace cinco años. Cohetes de ontólogos cerillos con eyaculación Miromsky. Cinco años. Es que no me sale a mí, espérate un momento. En red, a ver si me sale esto. Vale, sí, 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 sí. Saldrá. Si vas. Vale, 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 sí. El canal se llama Lucas Vicente. Ah, ¿ves? Vale, vale, vamos. Vale, Lucas Vicente, el canal. Canal. Vale. Oh, sí, sí, sí. ¿Cuál es? Porque hay un huevo. Es uno de una L. Mira, tiene... Espera. Hay una L, vale, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. No, si pones el cohete, el cohete Siegfried 437, te saldrá una calavera. Del Overwatch, un personaje del Overwatch. A ver, el cohete Siegfried 437. Más, ya me ha salido, ya me ha salido. Vale, vale. Oh, Lucas. Vamos. Espera, espera, que pongo la cámara. Ajustes de transmisión. Más, ya me ha salido. Invita a ver cómo... Ajustes, avance. Vale, venga. Vamos. Espera, espera, que pongo la cámara. Vale, vale, venga. Estamos en directo. Vamos. Venga, vamos a ir a la partida ya, venga. No, que no, no. No, ¿qué pasa? Oh, Lucas, tu cámara, tu cámara. Sí, 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 sí. ¿Qué busco? Vale, vale, venga. Empezamos la partida ya, Tony. ¿Pero qué busco? ¿Qué? El cohete Siegfried 437 y es una calavera de... Es un Reaper del Overwatch, ¿sabes? No me sale nada. O si no, mira. A ver, el cohete. No me sale nada. O si no, será calavera de... O si no, será calavera de... 437. Este sí, dale al like. Eh, va. Si, el... No me sale nada. Si, el... El cohete Siegfried 437, Lucas Vicente... Me suscribe, Lucas. ¡Ah, este sí! Bueno, eh, mario. Un like. Dios. Rápido. Eh, que tengo un suscriptor y un like. Bueno, vale. Vamos ya a la partida. Que el... Teixe y te comparte el link. Pero, bueno. A mí... Yo quiero jugar, ¿vale? Para los suscriptores. Uh, que se le ha compartido ya para el Fortnite. Y lo tenemos que ir en directo. Eh, sí. Y dile que si os suscribáis, dale a like. Su... Suscribete. Mira el directo que estoy en fin. Suscribete. Y pon más comments. No, ahora hay cero mirando. Me cachis en todo. Teixe, ya te vale. Dios, la pantalla de carga del... Del... Cuervo... El cohete... Ha sido asistido 437. Y se ha subido una calavera. De lo verbo. ¿Sabes? Se viene. Se viene, mi hermano. Lucas, mírame y vamos a bailar. Eh, dos gentes. Dos gentes. Dos personas en el directo. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Lucas, Lucas. Yo estoy bien. Vale, ¿dónde vamos? Claro, como tienes tantos suscriptores. Ya, ya, ya. Eh, me han puesto un comment. ¿Cómo es? Ah, socavón. Ah, un hater. Qué guay fornite que original. Un hater. Qué guay fornite. Forbite que original. Y se llama Kram Lever, tío. Gracias, Kram Lever. Yo también, Kram Lever. Me encanta, gracias. Será el Tony, no? Será el Tony. Yo me apuesto que eso... No, no, no. No, no, no. Eh, pues... No, que sí, que sí. Que seguramente... Que no es él. No, no, no. No, soy yo. Yo soy yo. Eh, ¿cuándo harán el cohete? Ya queda poco, eh. Son las... Ya queda una hora solo. Bueno, media. No, son las... Bueno, sí, 40 minutos. Ah, no, son las 52. Está bien. No. Cuidado, que estamos jugando con personas desconocidas bien conos. Ah, vale, que es tu ruta. Joder, que es, que eres tú. Es un... Era yo, tío. 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 Mierda, me ha matado. Tío, tío, qué mal el directo. A mí no me ha matado. A mí no me ha matado. No, el éleven es al piña, tío. El piña, vamos. Mito piña. Ja, ja. Oh, he visto cómo te ha matado. ¿Estáis muertos? Sí, sí, tío. Oh, tío. Jolin, qué malo que soy, por Dios. Uy, es que estaba más muy bien del directo que de otra cosa. Es que solo puedo hacer un directo por... Hay uno mirando Hola, ¿qué pasa, gente? ¿Todo bien? Bueno, el canal Bueno, hemos... Nos han reventado Somos malísimos jugando al Fortnite, ¿no? Juego nin Bueno, es lo que hay Pensabais que era el ninja Pero, uff, yo el ninja no Tampoco os paséis gente que Que yo el ninja No Vale, ¿quién es el patata frita? Hola, patata frita Se ha ido patata frita Correcto Ya, vamos, vamos Espera, que me pongo el osito rosa Bueno, claro que sí El osito rosa Hola No empieces a ser un hater Bueno, gracias por los La gente mirando Que ya somos tres Muy bien, Tony Vamos No, no Venga Somos tres mirando Este... ¿Las están mirando? Este directo tan guapo Dale like Dale like Dale like Y suscríbete Sus, sus, suscríbete Y dale a like si quieres Sus, sus, suscríbete Vale, venga Esta enseño Venga, esta la ganamos Que mis amigos, tío Quieren, quieren ver algo bueno Este Lucas En mi canal como amigo Lo vería más gente Que tengo 40 subs Que el tuyo no hay Hay dos ahora mismo Ya, es que Lo acabo de empezar Sí, sí, claro Tú cuando llegas con tu canal Texis Gente, suscribiros a Texis 92 Los viewers no quieren ver Nosotros ir a... A túneles, tío Pues vamos a pisos No, no, no Pisos no No, no No hace falta Sí, sí No, tú has dicho ya Tío, has dicho Bueno Pero es que yo llego fatal a pisos, tío No voy a tu joder No voy a túneles Eh, eh, Texis Cuando volváis al cole Dile a todo el mundo Que se suscriban a... 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 Sigrido, tío Que ahora no puedo decir mi nombre Un pata un poco, eh Para llegar al cole Ya, ya, ya Ya, ya, ya Bueno, un poquito No, no Como... He caído con el culo Yo no tengo arma Puta, sube que no tengo arma Estoy muerto Dale al like Por ver la muerte De este osito rosa Tan guay Texis, ¿tienes arma tú? No Mierda, hay un tío aquí Texis 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 Mierda Texis Me vienen Me vienen Me vienen Me vienen No Diez de vida Dios mío Huye, huye, huye Huye Dios mío Aquí hay un omega Estoy más muerto Que yo que este chaval Que no me pillan Texis, texis Pon tu canal En el coment En los Comments Si no puedo Oye, que me persiguen Texis, ¿cuál es tu canal? ¿Qué es tu canal, Texis? Texis 92 Bueno, ya lo oís, gente Texis 92 El mejor canal del mundo, chaval Bueno, aquí Como ahora Así frío Me está grabando Vale, vale Pues Es que solo puedo Vale, pues Estaría así toda la partida Mirando al mapa ¿Sabes lo que te digo? Eh, bueno Que tenemos una persona Mirando Venga Eso Tío, ¿qué pasa? Que es una vida Eso No, 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 no Vamos a hablar 16 Oh, tío 16 de vida Tío, ¿qué es eso? La escopeta La han nerfeado un huevo Dios Uf Bueno, una persona Ya es un récord Para este canal Que acabo de empezar Hoy mismo Mi primer vídeo Venga, vamos Eh, Lucas La cabeza negra Gente, poner en los comments Que skin me voy a Me tengo que poner ¿Vale? Lucas Enseñalas primero Vale Aquí tengo el carburo Mira, mira Con las luces Mucho más fácil Mucho más fácil El casi único viewer Pau ¿Quiénes skinballs? El visitante También tengo el visitante Tengo el líder De el equipo Arrumbando Dice el osito Dice el osito Hombre, claro Que quiere el osito Es que el osito rosa Hombre Vamos Venga Esta la ganamos Que no puede ser Este contenido Para los viewers No es que sea muy bueno Eh, ya queda Solo media hora Para ver el meteorito Acabamos Que gallo Eh, Lucas Que meteoritos El meteorito Ya cae Ay, el meteorito Sí, que digo Yo me lio Que me emociono Yo El cohete El queohete Eh, y gente A ver si sabéis Donde cae No lo estoy marcando Para nada Vamos a Soto No, vamos Aquí Jajaja Que gracioso Que soy XD No, vamos A Soto A Soto A Soto A Soto Vamos a Soto Tío Me tenían que dar Un premio Por ser tan gracioso En serio Tío Ay, mi Lucas Sí, sí Solo está mi hermano Y a mí A ella había un premio Para aguantarte Bueno Gracias Pau Por ser El único En este directo Y aguantar Esta pesadilla En este directo En el grupo Eh, Tony Y que mal directo Al Lucas Para ser De este De este De este Tito Eh, sí, 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 sí No, no, no Eh, no Que quiero viewers No, que me van a hacer bullying Tío Deixis No lo pongan Por favor Oye, no A todo Oh, Scar Ah, no Vale Fusil con mirada Casi Hoy sí que Scar No Eh, help Help Ok, help Tío, Tony Serás data Has hecho Que maten Un artesis Ya, ya Ya, siempre es culpa del Tony Tío, ¿a qué sí? Ya, a qué sí Hashtag siempre es culpa Hashtag siempre es culpa Hashtag siempre es culpa de la Judit Es de LOL ¿Cómo? Hashtag siempre es culpa del Tony Ah, es comentario Eh, que viene un pavo aquí Ah, entra 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 Que te reviento Que te reviento Uh, qué música Vale, muerto Tony El que te estaba Tapando Me quedó Me quedó el suicidio ¿Qué? ¿Qué es? Ah Dios, tío Baja la música No, ese Esa es Esa es la 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 música Que se te va a buscar Dios La música La música ¿Por qué me tienes que matar a mí, tío? Me cago en este, tío Es bueno, eh Jolín Y le revienta la vida ¿Por qué tengo que ser tan noob a este juego, tío? Marc Oh, Dios Vale, allá habían minis Sí, yo necesitaré Eh, eh Hacemos, en la siguiente partida hacemos un reto, ¿vale? Hemos de caer Uno en esta punta O sea, uno en chiringuito Otro en carretes Y otro en charco Tony, te traigo el mini Estamos divididos Sí, pero si yo ese reto lo voy a perder, tesis, tío Eh, pero lo que vais a disfrutar de mi canal Obviamente serán Los tiros a granada de potra Que tiro granadas a potra Y me cargo a gente, tío No sé cómo lo hago Ya sé que soy un pro Pero, bueno Es lo que intento Por Dios, qué malo que soy Tío, tengo que dedicarme al parche Los de Epic Ahora me engañan a ver No les hicieron por ir al pro AM Pero él igualmente Fue ese tal ninja, ¿no? ¿Te llamabas o cómo? Sí, sí, yo era el ninja No, eras, no Tú eras Marshmallow Ah, no, sí, sí Pero como Había Como tienes una cara tapada Entonces no te lo digo Sí, claro, claro Yo era el Marshmallow, tío Aquí se puede ver, ¿no? ¿Tienes balas de fusil, tío? Hay más vendas No, no, no Balas de fusil Aquí ¿Dónde estás? ¿Por qué soy tan malo en este juego, tío? Chacón Dios Aquí hay duales Si quieres y más vendas Sí, sí Ah, bueno, duales A lo mejor Bueno, me las cojo yo Ah, vale Ya tengo dos balas de fusil, tío Qué tondo que soy, por Dios Eh, ahí hay Bueno, las cojo yo Igualmente Y si queréis jugar con este pro de aquí Mentira Gracias Ah, no, no, no Me refería a mí mismo Ah, vale Soy muy malo No queréis jugar conmigo Os lo prometo Si queréis jugar con este pro Recordaros de enviarme una No, dadle al like Dadle al like Y yo os aceptaré Para jugar conmigo X, D, 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 D Lo siento, Tesis No quería hacerte daño Eh, tranquilo Que cuando me pongan En una batalla de construcción Reviento a todo Cristo Te lo digo Baja la cámara No, que La cámara no se puede Bajar, tío ¿Cómo? Aquí, así mejor Vale, pues súbete tú ¿Cómo que se? Así mejor, tío Dios mío Qué cerca que estoy Y a la A la izquierda, vale Ya estoy yendo a la izquierda, chaval ¿Así? Bro, mírate tú Mírate pronto No, no, que ya lo sé Que ya lo sé Espera, que me voy a ajustar La cámara Lo siento, gente Por este Mala calidad De vídeo Oh, Dios No pasa nada No pasa Es tu primera Así mejor Espera Hay gente, hay gente Eh, tranquilo Hay gente y yo Espera Espera Que Que me tengo que Vale Vale, esto es Sí, ahora vengo Vale, hemos vuelto Eh, dos gente mirándome Claro que sí, gente Así me gusta Poco a poco Subiendo, tío Aquí Vale, vengo Espera Yo voy por arriba Si quieres Ah, no Que están abajo Pensaba que Vengo, vengo Vengo, tranquilo No se ve Jolín, tío Así Oh Jumping Estoy muerto No, tranquilo Que lo he robado Gracias, gracias Ya sé que mi Que mi calidad De vídeo Es perfecta Sí, sí, sí Vale Mira, mira, mira El 360 No scope O la kill De la granada Venga Que me lo mato Venga Me pillo Unas duales Tío He cuidado Que le dispara A otra gente Tío Claro Es squad Esto Es verdad Dios mío Me cago En estos Tíos Que quiero Coger El loot A ver A ver Que cojo Creo que voy a Coger Esto Esto Y unos Minis Ay, no, no, no Tony Que tengo Minis Para ti Soy muerto Yo No Tú eres Oh 51 Vale Intento No Construya Por favor Gracias No, tío Estoy muerto Estoy muerto Vamos Bueno Me has hecho Cuatro Fiel No lo he pasado Carrete Me has hecho Carrete Está tocado Este No Me he quedado Sin materiales Me voy a bajar Gracias Gracias Ya lo sé Soy un probazo Dios mío Me voy a bajar La sensibilidad Que aquí no se puede Es verdad Estoy jugando No sé Qué pasa Me la bajo Al 6 Al 6 Perfecto Venga Que ahora No voy a fallar Todos mis tiros No, no Que ahora hacemos Cada uno En una punta Del mapa Es verdad Tío Solo contra squad Esto Esto es bueno Va a ser bueno Chavales Y Nos hemos encontrado Justo en el medio Claro Que le voy a dar duro Este comentario Es de hace Cinco minutos Pero da igual Yo estoy aquí Concentrado Jolín Eh Dos personas Mirándome Oh Qué bien Me siento famoso Es mentira Vale Que baile Que baile Que baile Que baile Que baile Que baile Quieres ver Si estás viendo Esto No sé Voy a hacer Es una piña Rabiosa La piña Oh Eh Te sí Que si lo está mirando Te va a escuchar Eh Da igual Vale Yo voy a La gente que dice La gente Que dice Pisos No sé Estoy yendo No 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 Cada uno a un lado Vale yo voy a industria Vale pues yo Yo a chiringuito Venga Vale yo creo Bueno Vamos a hacer Por si no lo habéis Escuchado Un reto De cada uno Va a una punta Porque han entrado Tantas personas nuevas Claro Claro Es como 500 personas Ya te digo ¿No? Bueno Eh Van Vamos a Cada uno A una parte del mapa Y vamos a tener A ver quién sobrevive más Si se hace más kills Básicamente Yo sobrevivir No voy a sobrevivir Porque entran El chiringuito Te da más gente Porque te va a quedar bien ¿Así? Mira me voy de aquí Me voy de aquí yo No 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 Tienes que ir Vale 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 Caigo caigo Pero puedo caer Y irme Carretes comprometidos Estás comprometido A ir a carretes Que chiste Que chiste Más bueno Dios No viene nadie Perfecto Creo que aquí Hostia Que viene nadie Aquí nadie Oh dios mío Va un tío Vale Esto no es bueno Esto no es bueno Que va un Bueno No va a ser Me va a levantar Va a ver que no muere antes Oh escopeta pesada Eh Hay cuatro aquí eh Oh fuck Bueno Tony Tú eres un proazo Tío Ya 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 Eres de épico O sea que No escucho Hay muchísimas personas Uy sí Muchísimas Solo cero Me siento Triste Dios mío Que me viene Estoy muerto Estoy muerto Buena suerte Lucas En serio que hay gente Claro Hay una squad entera Muerto tío Que asco Aquí hay dos squads Bueno pues por lo que Por lo que se ve Voy a ganar Voy a quedarme Más tiempo yo Porque no ha caído nadie Dios mío ¿Qué dices? Era un... Oh mierda Iba a decir Que era un... Pero... ¿Cuándo habías saciado? Bueno no lo puedo ver Jolín pues Haga... Ya sabemos que No me bailes chaval Que te reviento Pues supongo que Has ganado tú Tefis ¿No? Obviamente De momento sí De momento Espera Que esto Me lo quiero bajar un poco Que es muy incómodo Tío ¿Qué estás comentando? Oh mucho mejor gente Jolín Yepa ¿Qué pasa gente? Yo soy Siegfriedo Y bienvenido a un nuevo video De Fortnite Battle Royal Cuando copias a Lolito Pero no te sale Pero no juegas igual Cuando copias a Lolito Pero eres un manco Y no tienes Gente mirando En tu directo ¿Qué más que se absalta? X3 Espera Espera A ver Quiero mirar el directo A ver Venga la zona Más lejos imposible Eh... Le... Le paso el directo A mi amigo ruso Sí, sí, sí Sí, al ruso Qué rico Eh... Voy a ponerlo en el chat Me encanta Sí, sí, sí Espera, espera Ve, ve A... Donde... Hay los guardias Rápido Ya, ya, ya ¿Qué guardias? Eh... Esos reales Aquí Donde están los villanos O como los llamáis Los de los centenas de las conspiraciones ¿Voy yo? Sí, sí Tú, 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 tú ¿Ah, qué? Tú ves El directo va un poco retrasado Siempre Siempre Bueno, solo va retrasando un poco de tiempo Sí, sí Es normal Es que... Bueno, es verdad Bueno Entonces Nos han metido todo el tiempo No es en directo Oh, tengo dos likes Y tres suscriptores Gracias, gente Os quiero a todos Gracias Yo voy lo más rápido que podáis No, no, tranquilo Si la zona también ha... ¿Dónde están los guardias? Estos reales ¿Dónde el cohete? Vale, está parián He de subir o no He de subir o no Pero yo no tengo material No, claro, claro No, claro Me ha pasado Va a costar que em sembla que ha passat algo Eh, ¿qué ha pasado? Son las seis y diez, tío Ah, ya Amquedan... Bueno, a vosotros os queda veinte minutos A mí una hora y veinte Si pots anar per davant No, que no Que a ti serás las seis y media Per davant, Marc Eh, sí Pero si no lo grabáis Y no enseño en el directo, chaval Lo voy a enseñar aquí No, no, Lucas Para ti, para ti Lucas, Lucas Para ti es a las seis y media Ahí también Ah, sí Claro Bueno Es que aquí pones siete y media Como, no sé Ya, pero eso es nuestra hora En la... Pero... Si tú lo pones en tu hora Te vas a las seis y media Igualmente pasas Eh, a todos igual Si no es en plan Entonces en Estados Unidos Ha pasado Hace casi dos ¿Tú, yo o no? No, no, claro Ahí, vale Oh, que deja el carrito Y se va rodando Bueno, tesis, tesis Haz la... Haz lo que te vas con el carrito Y de entonces te vas rodando Y le metes un escopetazo en la cabeza, tío Aquí a los... Aquí a los viewers Le va a gustar ver eso, tío No, les va a gustar que suba Eh... Zero Mirando No, hay uno Ay, yo no Es el Tony Vamos Ya, pero tú Porque mira Si lo tienes en directo En directo No hace falta un directo Porque lo dejo abierto, ¿sabes? Lo dejo abierto Y se reproduce Vale, pero le voy a decir a mi hermano Que lo mire Vale No, pobre Pau Le estás obligando a que lo... Le estás torturando, tío Le estás obligando a ver mi directo ¿Qué tortura? Si no quieres, que no lo vea, ¿eh? No, no, no Que sí, que lo vea A ver, a ver A ver Que para todos los viewers Esto es mala calité Mira el directo Bueno, que si no quiere Dile que no pasa nada No sé Pero es que Dile que está Eh, que vas ¿Qué dices de los dos guardias? Suena algo Muy bien El Peña también 16 minutos, gente 16 minutos Para que salga el cohete Hombre, a lo mejor cuando acabe la partida Eh, que En la próxima partida No, 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 no Porque D1 Porque D1 Que está surtiendo una luz brillante Pero lo mío es a la segunda partida Que hacemos otras Ah, vale No, yo me suicido ya Yo, gente Que Que En 16 minutos Va A salir el cohete Y lo vamos a pillar aquí En directo En el mejor canal de Fortnite Y de todo En el canal De Siegfriedo Hashtag En realidad es Lucas Vicente Salto de fe Salto de fe ¡Uh! Ala, que no Tío Que si se hizo como de un tío Y si lo queréis ver en inglés Tranquilos que aquí está el probazo en inglés Y yo os lo diré en inglés Thank you I love you O también os lo dirá mi compañero Que también es un pro Yes I'm the best I am Lolito It's speaking with No ¿Cómo vas a ser tú lolito? Si te han matado, Tony ¿Qué dices? It's true Es que lo va Que lo va a conseguir Que va a llegar al punto Hombre, si ya ya Porque has tenido que saltar Y casi Cometir Y casi Pero suicidate Así vaya el rayo de luz Saltando No, no Vale Voy a pisos Es más fácil Nada más Pero que Es no gastar tiempo Porque así podemos ver el rayo de luz Ah, el rayo de luz ¿Me suicido? Sí, sí, sí Bueno, a ver si quieres Me da igual A ver, lo dice No sé si está pasando, ¿no? Eh, bueno, pues El ganador de este challenge Ha sido Mi amigo Tessis ¿Alguien quiere música? Claro que no Porque seguramente La vais a odiar ¿Cómo no me tiras, no? No, tienes que hacer respeto Y tirarte No, no, no Tengo algo mejor Y se murió Y se murió Y al Fortnite le llamo Libertad Para, para Gente Voy a Voy a ver si Aquí Vale Viewer No sé quién está mirando el directo Pero Assassin's Creed ¿Qué dices de Assassin's Creed, tío? Piña El piña está diciendo algo de Assassin's, tío No Entiendo Tessis 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 Ay, mía Sí, fíjole Qué problema Chete Eh, os gusta este gesto XD Eh, no, 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 no Espera, espera XD Ja, ja, ja Love it Eh, vale Una cosa Eh Mi Lo expulso No Vale No lo expulso Venga Sí, mi gesto Venga, Tony Dale a listo, tío Plasta ya Bueno, bueno Siete y media Queda un cuarto de hora Para que salga el cohete Lo veamos en directo Sí Ay, que no le he dado listo ya Que plasta Tío, qué asco Creo que no voy a entrar, eh Porque si que le da salir ¿Lo ves? Ah No me deja darle a listo, gente X, D, D Bueno Te he hecho caso, Tony Ah, venga, rápido, rápido, rápido Yo quiero Que sí, lo estoy intentando No Hasta sepita Venga, ya Ya no puede unirse Eh No somos malas personas, eh No No quede aquí En tu constelante Pobrecito, tío Me sabe mal Eh, gente Un nivel por día Y llego a las luces del Omega ¿Cómo sabéis que te ha dado? Yeeeh Sí, se abandona Se pirota Eh, a ver Eh, voy a compartir Con más gente Lo de mirar el directo ¿Sabes cómo se comparte El directo? O sea, cómo se comparte el link Ya lo comparto yo, tranqui No, es que es un amigo de inglés Quiero que vea algo En eso, ¿eh? En eso, no Porque si no No me acuerdo nada No, no, Mark No, no Porque cada vez no es ridículo No, vamos Vale Eh, hemos de ir aquí, eh A ver si hay algo Ah, vale, vale Sí, sí Joder, pero en la quinta china No me han dicho Sí, sí Pero Al caer Vale, yo ya salto Eh, pues yo me voy a quedar ahí Once minutos Tío, espero Hoy Me cachis en la mano Hemos tenido un problema No, no No sé Se ha graciado el directo Problemas en el directo No es del directo Oye Es de la tele Pero bueno A mí me va, ¿eh? Ya, pero Te sale apagado Doscientos ochenta segundos Dios mío Vale Oh, limpio Es que este mando no va Venga, ya que eran noventa y cuatro Y ni acabamos de Y aún no hemos caído Dios Por favor ¿Puedo? ¿Puedo? Oh, Dios Te mando de tele Dios No, no Hay muchos Conin Lo siento, Jute Lo cae muy bajo Ala, ala Va, va Ha van más muertos que nadie Yo no caigo, ¿eh? Yo me quedo llevando Vale, por fin Bueno Hemos vuelto ya Vamos a mirar Qué pasa en la base De los villanos Que aquí En En Diez minutos Va a haber Un Un cambio En teoría Me han matado ¿Sabes? Mira que Dios mío ¿Cómo me han visto? Estoy desgraciado Ah, ahí lo he desgraciado Tony ¿Tienes arma, tío? Ayúdame Rip, 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 rip Erick, que ¿Cómo? ¿Cómo que? He herido a alguien Soy un hacker Pero no No, no lo entiendo No No ha pasado nada Dios mío Es lagazo, ¿eh? Lucas, estoy aquí abajo Si puedes venir Podría, pero no tengo arma Ah, entonces da igual ¿Cómo? Es que no entiendo Cómo he matado a un tío Es ahora abajo Dios mío No, me intenta Oh, ¿cómo hay tanta? Cram lever ¿El rayo es hoy o mañana? Vale ¿El rayo es hoy o mañana? Ni idea Supongo que sí Una persona Ah, este Es tu amigo El rubio Ay, el de Hola Yo ser español I can speak English as well My man Oh Welcome to the live stream Love to see some people Please subscribe Let's get into the video Vale, ya está Le doy unas palabras A mi amigo El de ahí El ruso Eh, que son las 22 Que son las 22 No entramos, ¿eh? Hello No esperamos ¿Y por qué? ¿Por qué no entramos? ¿Qué va a pasar, tío? El Jan está El Jan está en el directo Vale, Jan Estamos esperando Que el joder te surt Mira, es en directo XD No le digas a ningú Ni a Tercer Beso Ni a Milón Juans Que si no, chaval Bueno Que Si me ran Vulli Lucas Diu Si me dan viewers Ah, si me dan viewers Y suscriptores Tap, tap, tap Ay Que No voy a hacer eso Por Dios Que Que mala calidad En serio Tengo que aprender Ah Eh, quedan 8 minutos Para, en teoría El lanzamiento del cohete No Ser Gay No te entiendo I am Sobio I do not understand you I do not speak Oh, es el ruso Yeah, yeah Está el ruso El ser gay Si Está el ser gay Tío Pero Hablale No, hablale en ingles Ah, ah, ser gay Ah, I do not understand you I don't know any russian But we, we know english You can't speak english What? Ah, ser gay My dude Ah, so You know the tournament Oh, pineapple This is the pineapple Oh, the best pineapple Oh, in the world Has arribat a temps, eh Yeah, yeah Hello Ah, ser gay This is Oh, you Ser gay Ser gay Ser gay Ah, se va el piña Oh, ser gay, ser gay Ser gay Vale, le diris On Yes, watch him I put this skin I put this one Oh, ha dicho el visitante, tío El ser gay Que pro Ok I like it I like it The visitor too Ok Porque Es el que El que hará de esperar a cara de los cohetes Claro Um, what face? Yes, what face? Ah, vale, ok Yes, what face? One, two, three, or four? Yes Que empieza Eh, que empieza el Empieza el cohete, ¿no? Ya What? En cinco minutos What face? Smiley one Ok Ah, vale Thank you, ser gay Vale, supongo que es la tercera Bien está Espera Le diré algo Eh, what time? Eh, sorry, me dicen go It's a, it's a It's five Five to half fast Five minutes till the rocket Let's go Lunch Yes, we have to wait Bueno, aquí como veis Gente, también Aceptamos a gente De todos los países De Rusia De Inglaterra De Irak De donde sea Aquí nosotros Somos una comunidad abierta Y queremos a todo mundo Es que Lucas Eh, por mucho que no quieras Si se una a un árabe Se puede unir igualmente Ya Ya, pero Aquí Queremos a Antacid Oh, y hay Hay tres personas Mirando el directo Oh Hola Jan, fíjate A la pita Y se va Eh, cinco minutos Uh Eh, pues Porque tenemos que esperar Tío Que se van a morir Los suscriptores Eh, que pensáis De esta skin Me la compraría Pero no tengo Suficientes pavos Pero no quiero Sergei ¿Te gusta la skin? Vortex No, ande Ande Lucas Gesto Emote Bueno, the mode A ver que dice Yeah ¿Cómo se llama la águila? Águila, coño No, no, no 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 Décimo A ver Décimo Oh, Dios mío No voy a hacer eso nunca más ¡Guau! Gracias, doctor Lucas Y 27 Quedan tres minutos Three minutes Three minutes Let's go, let's go Ok, wait Oh, I have the pink bear Yeah, yeah, yeah Look at this I'm so happy It's so cool What? Ah, the pink bear El Sergei tiene todas las skins Excepto el osito rosa ¿En serio? Sí, sí Oh, I wish I could buy them But they don't have money It's all good At least I can play the game Homie, dígale que no me he oído Bravo, si no es coña No, no, no No presiones a mi amigo Vale, andrem Vale, andrem Andrem yéndola super rapid Ok, we're going We're going We're going to see the We're going to see the rocket El cohete va a salir ya Gente Están preparados Porque Uff Va Va a ser una experiencia Bastante guapa, tío Vamos No ¿Qué dices de error? ¿Qué? No, no ¿Qué ha sucedido? Venga, venga El directo Pass, pass Go fast, Lucas Sí, pero No me deja No me deja Darla, listo A ver que la cagamos No, 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 no Que yo quiero ver el cohete Por favor Que quedan dos minutos Dos minutos Ya, pero Ah, vale, vale Ahora, venga Let's go Vamos, vamos, vamos Quiero ver el cohete A ver dónde cae Sonia, a ver si Estoy haciendo, tío El gesto del Ávila En el En el directo Dios Qué malo que soy Estoy haciendo bailes De fortnite Excepto este El cohete Va a salir Vale, rápido Por favor Está cerca el mapa Está cerca no Está en la cinta china Joder, qué malo Joder, qué malo Vale, a ver Si nos ponemos en una montana cercana Si, 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 yo creo que este Era mucho mejor Esta de aquí Aquí, si, 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 si Lo que iba a decir ¿Cuál? Esta ¿Esta? Ah, no, esta ¿Para qué? Para ver el despegue Eso es la grande O en esta, no está dejada No, aquí No, aquí Porque chiquita ni La visita Bueno, gente Que va a salir ya el cohete Vamos ahí A ver Espero que Venga, let's go Queda un minuto Un minuto Y treinta segundos Thirty seconds Eh, venga Rápido, rápido Que quedan treinta segundos Ok Let's do a countdown Eh, eh, eh Se escucha Se escucha Se está escuchando Eh, vale, vale Gente, gente, gente Se está escuchando Se escucha Eh Silencio 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 Ahí, ahí, ahí Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, el cohete! ¡Vamos! ¡Donde va? Donde va? ¿Donde va? A la montaña Vamos a ir a la montaña ¡Qué guapo, gente! ¿Habéis visto el cohete? Es que se está viendo Que se está yendo hacia mí ¡Espera! ¡Vamos allá! Vale, vale Una parte Eso Eso irá a Acres Acres ¡Esta pieza va a Acres! Sí Eso Acres Otra parque ahí Han caído dos partes Tres partes del cohete han caído A la montaña, ¿eh? Dios, afastad el monte Adiós, cohete Se fue a la puta el cohete Gente, ya lo habéis visto El cohete Cuando acabemos la partida Eh, what's up Eh, no, 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 para, para Que hay un tío No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces esto? ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gente! ¡Gente! ¡Qué es eso! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Gente! 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 ¡No! ¿Está bien? ¡Woo! ¡A General! ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente!